Hay un día que no estábamos acá Voy a seguir mi vida tirada en la cantina Porque un amor indigno ya me volvió cualquiera Por eso día y noche me verán por la calle Con copas y más copas y entre la corrantera Por mi maldita suerte yo creí que el cariño Jamás pude creer lo que fuera es tan ingrato Por el vivo perdido me daño con un niño Y por raya en tu pecho con el y por el mar Voy a seguir bebiendo derechos sin medidas Aunque mi mecha de vida a nadie le parece Enciende el vino amargo no importa que me muera Que se me trago largos pero hasta que amanezca Por mi maldita suerte yo creí que el cariño Jamás pude creer lo que fuera es tan ingrato Por el vivo perdido me engaño con un niño Y por rayo y despecho con el licor me mato Por mi maldita suerte yo pide aquel cariño Jamás pude creer lo que fuera es tan ingrato Por el vivo perdido me engaño con un niño Y por rayo y despecho con el licor me mato Eso estaba muy bueno Eso estaba muy bueno